En medio de toda soledad está el Señor Los procesos pasan, se van y vienen otros No se termina, pero el Señor nunca se va de nosotros Ahí está, que en medio de toda soledad Ahí está nuestro amado Jesucristo Que cuida de nosotros cada día Que das y que hay aplausos al Rey de Reyes Y al Señor de Señores Que cuida de nosotros cada día Gracias por mi amor Mi vida solo Mi vida más Mi vida más Y me despejaba Y un poquito 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 ¡Segue mi amor! En mi vida, en mi vida, en mi vida En mi vida, en mi vida, en mi vida En mi vida, en mi vida, en mi vida Gracias por darle una oportunidad a Cristo Gracias por vernos Que yo no me sé, que a mi alma te secuestrará Y en la soledad, y en la soledad Que me curaste, que me hiciera Y en mi alma transformaste, como tal vez me llaman Que en la alfa de Veme a ti, veme a ti, que es un reto Háblame, háblame Y serás mi capitán Que en la soledad, y en la soledad Que en el fracaso, todo es gracias a Él Y al Señor gracias por el poder Gracias por amar, gracias por vivir entre nosotros No merecemos nada 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 Que tu siervo, esposa y le habla Háblame, háblame Que tu serás mi capital En medio de la paz Dele abrazos a Dios con el dolor de corazón De la vida, de la vida